Artistas locales como Johnny Rivera, La Sonclórica, Doctor Why, Marta C, Maffe Giraldo, entre otros, se han vinculado a la campaña Dona por la Salud de Risaralda, campaña que es liderada por la Cámara de Comercio de Pereira, la Sociedad de Mejoras, Andy Seccional Risaralda, Quindío, entre otras. La campaña Dona por la Salud de Risaralda sigue sumando aliados. Los artistas de nuestra región, los líderes de opinión y los líderes de los medios de comunicación se han sumado para invitar a más gente a que Dona participe de esta campaña. Es muy bonito ayudar. Esta región necesita los esfuerzos de cada ciudadano, de cada familia, de cada empresa para poder atender los retos del COVID-19. Precisamente desde Dona por la Salud de Risaralda estamos focalizando esfuerzos. Lo primero es que logremos cumplir la meta de tener 15.000 pruebas de testeo para hacer detección del virus, lo que nos permitirá mitigar su propagación. En ese momento hemos recaudado 4.000. Los artistas locales invitan a los ciudadanos para que realicen las respectivas donaciones para lograr cumplir con la meta de comprar los elementos de bioseguridad para el personal de salud, la compra de los testeos para las pruebas y de alimentos para las familias más vulnerables de Pereira. Queremos invitarlos a que sigan comprometidos cuidándose en casa ya que nos apoyen con la campaña Dona por la Salud de Risaralda. Esto con el fin de adquirir insumos hospitalarios y kit de pruebas para el COVID-19. Quiero invitarles para que sigamos comprometidos con esta causa de cuidarnos, quedándonos en casa y además invitarles para que donemos para insumos hospitalarios, para mercados a todas estas familias que nos están necesitando en este momento. La campaña la lidera la Cámara de Comercio y la Sociedad de Mejoras, otras entidades además. Donde todos nosotros podemos hacer parte, donde podemos sumarnos para la compra de insumos médicos y de víveres para los más necesitados. Quiero invitarlos para que sigamos muy comprometidos con la salud de nuestra ciudad, quedándonos en casa. Sigamos con las donaciones para poder conseguir más insumos hospitalarios, para poder conseguir más pruebas rápidas para COVID-19 y por supuesto para poder conseguir más mercados para los más necesitados. Para las personas interesadas en donar, se podrán contactar a través de la línea 310-474-8439. Allí suministrarán los datos y las cuentas bancarias para realizar las donaciones.